Ok, vamos a comenzar la reacción y análisis. Empieza en un la dos. Soñé que volví a amanecer. Fíjense que comienza interpretando. Soñé que volví a amanecer. Ok, seguimos. Aquí está haciendo un Si dos y un Do sonido tres. Ok, aquí está cantando a media voz, casi en piano. Fíjense que el A2 inicial lo hace con poca potencia en el segmento anterior, por lo tanto me hace, me da una primera pista decir que puede que sea un bari tenor, vamos a seguir para confirmarlo. Aquí está haciendo un Si3 y un Mi3. Y está subiendo al Re4 y Si3, aquí ya le está metiendo potencia, está impostando más la voz, está conectando más el aire con su resonadora de la cabeza. Fíjense como baja una voz suave, una voz de piano. Está haciendo un La3 aquí, le quita potencia y baja el volumen para terminar con una voz suave, una voz piano. Está interpretando, fíjense como hace esos matices, hace esos cambios de volumen, que forma parte de la interpretación. Aquí vuelve al A2. Aquí el A2 si lo hace con un poquito mayor potencia. Recuerden que el A2 es la primera nota de la tesitura vocal de un bari tenor. Vamos a seguir analizando y estudiando esta voz. Esta hermosísima voz de Nino. Bravo. Aquí le quita potencia a ese La2. Aquí fíjense que está interpretando. Está haciendo cambios de volumen. Está cantando así con ese sentimiento. La letra lo exige. Que vuelve al Si2 y al 2-3. Fíjense que aquí canta con esta delicadeza. Aquí está haciendo la tres y el re tres Aquí es si tres y mi tres Aquí ya comienza a aumentar el volumen Para prepararse a su registro agudo Aquí en estos últimos segmentos Está manejando su registro medio El registro medio de su tesitura Aquí toca por primera vez Hace el mi tres, el mi cuatro, perdón Con algas, con algas Mi tres, mi cuatro, re cuatro Dibuje Aquí impostación total Dibuje Conexión total del aire con el paladar duro Resonador principal de la cabeza Y busque entre tus cartas Guau, ¿qué hizo aquí? Y Aquí Aquí está haciendo el sol cuatro Y busque entre tus algas Cartas Aquí toca dos veces el sol cuatro Bien impostado Fíjense que está ligando esas notas musicales Con facilidad, con agilidad Ese registro agudo Por lo tanto Ese sol cuatro Forma parte incluso De su tesitura vocal Todavía Amarillas Agüero aquí Amarillas Aquí ve Otra vez el sol cuatro Amarillas Fácilmente Hace la melodía con Por esa facilidad En ese registro agudo Fíjense cómo interpreta Le quita volumen para meterle belleza a la interpretación Está matizando allí Precioso cantaba Danilo Bravo Y vuelve al sol cuatro Sol cuatro Fácil tenido cuatro Y termina en el rey cuatro La agilidad con que hace Esas notas altas Aquí vuelve al paso tenido cuatro Re cuatro Nada Mi cuatro Lo hace con una facilidad Porque forma parte de su tesitura Son las notas máximas de su tesitura vocal No de su No de su Voz No incluye su voz mixta todavía Ese sol cuatro sería De la primera nota de su voz mixta Él la ha hecho Notas más altas En otras canciones Intentando Detener Mi juventud Intentando detener Mi juventud Aquí va al mi cuatro Mi juventud Fíjense cómo hace Desaparece la voz Hace un rigolador allí Un disminuendo Y aquí vuelve Como al inicio de la canción Otra estrofa Vuelve a tocar el La dos Ok Si dos A la verdad Aquí hace un vocal 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 fly A la Pero siempre A la verdad Como va a ser La dos A la verdad Mis manos vacías Mis manos vacías Y nos sostenido tres La delicadeza con que canta Manos vacías Te han buscado Te han buscado Y vuelve al si dos Y dos sostenido tres Y aquí hace un vocal Freight también La hiedra ha crecido Aquí en la tres En re sostenido tres Mi tres Aquí está en su registro En el registro medio De su textura Hay que hacer Mi cuatro Pero ya con Impotación Con potencia Mi voz Y vos Entre tus Cartas Amarillas Aquí vuelve arriba Y ya Ok Vuelve hacia el Sol cuatro Fa sostenido cuatro Cartas Amarillas Ok Wow Fácil Lo hace con facilidad Mil te quiero Mil caricias Mil te Mil te quiero Mil caricias Aquí toca máximo Al fa sostenido cuatro Y matizando E interpretando Ahí le quita un poquito De potencia De potencia Te durmió Ya lo encontré En la tres Te durmió Pero fíjate con esa delicadeza Y con vibrato El vibrato en hino bravo Tiene una frecuencia Muy bonita Te durmió Y mis latos Fatías Se te robó Esa potencia Y vuelve a Sol cuatro Fa sostenido cuatro Ok Pero fíjate Que lo hace Con esa interpretación Esos matices No hace De la nada ¿Ves? Intentando detener mi juventud Le mete el vibrato final Con la letra U Intentando detener mi juventud Entonces desarrolla Desarrolla ahí Con la letra U Que es una vocal difícil En ese Mi cuatro Y lo hace De una manera magistral Y busque entre tus cartas Amarillo Y busque entre tus cartas Amarillo ¿Ves? Ok Me salió Me salió el barítono ligero Ok Amarillo Ok Ahí vuelvo a tocar Sol cuatro Fa sostenido cuatro Buenísimo Ok Y aquí ya va Bajando el volumen De la canción Que ya es la parte final Aquí está tocando Fa sostenido cuatro Y termina la canción Baja el volumen De la De la grabación Como tal Me durmió Termina la canción En la Tres Allí Bueno Tenemos a un hino bravo Espectacular Elegí esta canción Porque Aquí abarca Mayor rango Mayor intervalo De notas En su rango En su tesitura vocal Fíjense que Esta canción Abarca las notas O sea Entre las notas La dos Que es este Hasta el sol cuatro Que es este Esta es la tesitura amplia O la tesitura normal De un barítenor Entonces me hace pensar Que era un barítenor Y así lo Lo defino Algunos dicen Que Algunos han dicho Que son tenores Que digo Que el hino bravo Ha sido tenor O es tenor O fue tenor Otros dicen Que fue barítenor Pero yo digo Que es barítenor Por el rango De notas Que hizo En el canto Y una De las Características De la De la definición De una tesitura Es tener Agilidad En el registro agudo Fíjense que Fíjense que ellos Él Entreteje Las notas De su registro agudo Con alta O sea Con facilidad Hay canciones De Nino Bravo Donde él llega A un la A un la cuatro Durante más de cinco segundos Es propia Es una nota Mixta Una nota De voz mixta Del barítenor Del barítenor Incluso Hay una canción Donde él llega A la sostenido Cuatro Apenas lo toca Pero llega allí Y lo hace con eficacia Entonces en definitiva Él era Nino Bravo Era un barítenor Era un gran intérprete Porque matizaba bastante Tenía Alta potencia vocal No era digamos Tenor lírico El barítenor tipo lírico Sino Impostaba La voz De una manera Tal Que él hacía Activar los resonadores Delanteros De la cabeza El paladar duro Resonador La cavidad nasal Y seguramente La cavidad frontal Y con eso Desarrollaba su potencia Entonces Espectacular Nino Bravo Aquí Si te gustó Este video Suscríbete al canal Dale like Haz un comentario El que tú quieras Estaré atento Para leerlos todos Y compártelos Con tus amigos En las redes sociales Y mi mensaje De hoy es Cada día que pase Haz algo Por alguna persona Puede ser un familiar Un vecino Un conocido Un amigo Al menos una llamada Un mensaje Un acto De cariño Y de amor Hasta el próximo video